Familia, ha terminado otro mantenimiento y como siempre tenemos un poco de noticias y filtraciones. Hola, ¿qué tal? Seguro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Si me escuchan un poco raro es porque sigo un poco mal, sigo un poco enfermo. Pero de todas maneras tengo que traerles el contenido, las noticias. Primero pasémonos a las noticias que ya están dentro del juego. Primero que nada van a ser un cambio muy grande para todas las personas que quieran empezar nuevas cuentas y es de los requisitos para poder desbloquear ciertas funciones. Primero que nada, la función de lista de decks. Esto se va a poder desbloquear. Antes nada más era en la fase 8 de Diem. Ahora ya también tendrás la fase de Eloth. Y para poder ver los decks enviados, antes nada más era en la fase 12. Ahora son un montón de fases en diferentes mundos. Así que va a ser mucho más fácil tener eso, aunque casi nadie usa esta cosa. Vale, luego sobre desbloquearse todos estos legendarios de nivel y aumentar el número de listas estándares. Primero, para poder desbloquear el nivel 30 de los duelistas legendarios es en estas fases. Si se fijan, le están bajando un nivel a todos y solamente es Diem, Eloth y GX. Pero en los duelistas de nivel 40, aquí sí están en todos los mundos. Esto es lo que siempre pensé que pasaba, nada más que no sabíamos exactamente cuándo era que se desbloqueaba. Ahora sí ya sabemos que antes era esto y ahora después serán en estas fases. Quiere decir, ya más fácil vamos a poder desbloquear el nivel 40. Y así poder empezar a farmear desde antes, muy bien. Y también el aumento de los números de duelistas estándares. Antes cada duelista extra te lo daban en 11, 20, 23, 29 y 45. Pero ahora lo van a dar en 6, 11, 16, 21 y 26. Eso quiere decir, por ejemplo, yo que me quedé en la fase 43, 44. Precisamente para que no suban de nivel los duelistas estándares. Ahora con el cambio ya voy a tener los 10 duelistas legendarios. Entonces muy bien, esto va a acelerar un poco el farmeo de niveles, por ejemplo. Para todas las personas que quieran empezar una nueva cuenta. Ahora nos pasamos a las filtraciones, que en realidad debería ser también noticia. Ya que en teoría el día de hoy también debieron de estar poniendo la información para los que van a participar en las finales del mundial. Cuáles son las cartas permitidas, cuáles son las habilidades permitidas también. Es decir, nos iban a dar todas las cartas y habilidades que no podían ser usados. Pero recuerden, esta información no es necesaria para nosotros en realidad. Es más que nada para los finalistas. Y se filtró un poco de lo que me imagino que es esa información. No sé si es de alguien que está participando en las finales o qué onda. Pero bueno, es una lista de cartas, la que ven en pantalla. Y también una lista de habilidades. En las habilidades viene la nueva habilidad de Quintón. Y también todas las habilidades que van a ser para Serena o Selina. Tiene sentido porque casi siempre quitan todo lo que ha sido de los últimos eventos. Y también nuevos personajes antes de las finales. Como dos o tres semanas antes de eso. Entonces tiene sentido que estén quitando a Quintón y todo eso. Vamos a ver estas cartas. Las primeras dos en realidad son cartas de eventos que ya hemos tenido. La primera es la SR de Quintón, la del Sable de Luz. Y la siguiente es la SR del evento actual, de los Action Duels. Y luego empiezan nuevas cartas. Entonces, aquí yo me imagino que están estas dos SRs juntas. Y no está la UR, SR, UR, SR. Porque como son eventos que empezaron antes de la noticia. Juntaron las dos URs, juntaron las dos SRs. Y ahora sí, eso siguiente como ya es en el futuro. Me imagino que está en orden de aparición. Vale, veamos las cartas que supuestamente debería estar trayendo Serena. Pero antes de recordarles que si les gusta este tipo de contenidos. Filtraciones y noticias. Consideren ese botón de suscripción. Activen el botón de la campanita. Ayudan mucho al canal, nada más con eso. Vale, ahora sí a las cartas. La primera era la que no sabíamos si se iba a salir, no iba a salir o qué onda. Era posible que nada más fuera por habilidad. Pero si esta imagen es cierta, entonces deberían de estarnos dando esta nueva carta. Por lo menos una copia. Ah, por cierto, son nada más cinco cartas. Cuatro luna luz y una carta de polimerización. Entonces es muy posible que no tengamos estructura. Y que sean tres o cuatro cartas por su edad de nivel. Y una o dos cartas de evento. Pero bueno, esta requiere a la pantera bailarina de la luna luz. Que es la otra fusión. Más otros dos monstruos luna luz. Y esta no puede ser seleccionada por efectos de cartas del adversario. Además no puede ser destruida por efectos de cartas de tu adversario. Esta carta puede hacer un segundo ataque durante cada battle phase. Y una vez por turno, al final de la damage. Si esta carta atacó a un monstruo. Puedes destruir todos los monstruos invocados de modo especial contra el de tu adversario. Entonces es una muy, muy buena carta. Luego nos pasamos a la otra fusión. La necesaria para ser la otra. Pantera bailarina de la luna luz. La que pensábamos que sí o sí tenía que salir. Para que aunque la otra fuera de habilidad. Pudiéramos usarla. Esta necesita a la gata bailarina de la luna luz. Y un monstruo luna luz. No puede ser destruida por efectos de cartas del adversario. Y una vez por turno, en la main phase. Por el resto del turno. La primera vez que un monstruo controlado por tu adversario. Fuera a ser destruido en batalla. No lo es. No se destruye. Y además en este turno. Esta carta puede atacar a todos los monstruos de control de tu adversario. Dos veces a cada uno. Muy parecido a la otra carta luna luz. Nada más que sin sacrificar. Esta carta destruye a un monstruo de adversario en batalla. Hasta el final de la battle phase. Esta carta gana 200 de ataque. Muy bien. La siguiente carta de monstruo. Monstruo de nivel 4. Gata azul de la luna luz. Esta carta es invocada en modo especial. Puede seleccionar un monstruo de una luz. Controles. Excepto esta misma. Hasta el final de este turno. Su ataque se convierte en el doble de su ataque original. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Esta carta en el campo es destruida en batalla. O por efecto de una carta. Puedes invocar de modo especial desde el deck. Un monstruo luna luz. Eso está chido. Que te pueda invocar algo. Te acelera el deck. Lo malo es que dependes del oponente. Y la última carta. La carta de trampa. Carta continua. Cuando son invocados monstruos de fusión por fusión. A tu campo puedes seleccionar uno de esos monstruos. Aplica estos efectos en secuencia. Invoca de modo especial una ficha luna luz. Con 2000 de ataque y 2000 de defensa. Nivel 4. Ese objetivo gana 500 de ataque. Por cada monstruo que controle a tu adversario. Aún si esta carta deja el campo. Muy bien. Y durante tu main phase. Puedes desterrar esta carta en tu cementerio. Para mandar al cementerio una carta en tu mano. Y si lo haces invocar algo de modo especial. Que sea luna luz desde el deck. Así que está muy bien la carta la verdad. Y la última carta que se cree que es de Serena. Es la mayor polimerización. Que nos permite invocar por fusión. Un monstruo de 3 materiales o más. Usando los materiales desde la mano o campo. Como cualquier otra poli. Pero aparte gana los siguientes efectos. Este no puede ser destruido por efectos de cartas. Y además. Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa. Inflige daño de penetración. Y nos pasamos a otras 3 cartas. Que parece ser que son exclusivas del anime. Por eso es que van a ver baja calidad en las imágenes. La primera es Capscar Knight. Monstruo de 0 ataque y defensa. 4 estrellas. Solamente puedes controlar uno de estos. Esta carta no puede ser destruida en batalla. Pero si por efectos. Y si esta carta está en posición de defensa. Se autodestruye. O sea si o si tiene que estar en ataque. Tu oponente debe atacar con todos los monstruos que sean posibles. Y al final de la Battle Phase. Puedes tomar el control de un monstruo con los que batalló esta carta. Está chido el efecto. Pero el problema es que tiene 0. Entonces con que te invoque a 2 monstruos de 2000. Ya la hizo. Ya te destronó. Entonces si. Esto más que nada es para juntarlo con alguna carta. Que no te permita recibir daño. Y bueno. Esta carta se cree que va a ser del PvP. Pero no sabemos. Ni si ya sabemos si si va a salir o no. Y la última carta. El Demonio Matador. Es una carta ritual. También viene su carta de magia ritual. Pero es una carta común y corriente de ritual. En donde pues te dice que puedes invocar a este wey. Sacrificando monstruos desde la mano o campo. Para tener nivel 6 o más. Vale. ¿Qué es lo que hace este wey? Te invoca por su carta ritual. No puede atacar. No puede ser destruida en batalla. Y cualquier daño de batalla al controlador de esta carta. Se convierte en 0. Ok. Por lo menos este te impide recibir el daño. Un monstruo que combata contra esta carta. Es destruido al final de la damage step. Simplemente te pone un muro en campo. Hasta que tu oponente lo pueda destruir de alguna manera. Con algún efecto o algo. Ahora si te vas a poder atacar. Entonces si. Son dos cartas que básicamente nada más te hacen tiempo. Pero bueno. Esas son las filtraciones. Esas son las noticias. El último mantenimiento. Espero les haya gustado. Si fue así no olviden dejarle su buen like al video. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. club. Chau. 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 ¡Gracias!